Estamos a minutos prácticamente de iniciarse el concurso de Saltos Nacional 5 Estrellas, puntuable para la Liga Nacional de Eras. Un concurso que hace historia en este club, porque es el primero 5 Estrellas que se disputa, después de haberse disputado concursos internacionales muy recientemente, con mucho éxito. Y estamos con Eduardo Álvarez Estrada, el jefe de pista, un muy buen conocedor de esta pista, que nos va a decir qué espera de este concurso, cómo lo tienes previsto, qué nos vas a presentar. Bueno, comparándolo con los dos internacionales, hay dos cosas diferentes claramente. Primero, la altura, que aquí son 5 centímetros más. Hablo del Gran Premio, que se salta a 1,50 metros. Los internacionales, dos estrellas, será 1,45 metros el Gran Premio. Y sobre todo, la RIA, que tenemos aquí detrás, y que lógicamente va a ser un hándicap importante, porque ocupa un espacio, la RIA no se va a mover, va a estar ahí todo el concurso, y eso va a condicionar mucho los trazados, lógicamente. Va a condicionar los trazados y el trabajo del jefe de pista para colocarla, para instalarla. Al final, estamos viendo la ubicación de la RIA, en una segunda línea, dejando espacio por delante y por detrás, ha encajado bien. Sí, bueno, era difícil, por las dimensiones de la pista, buscarle un lugar para que se pudiese dar a las dos manos, a mano derecha y a mano izquierda. Por lo tanto, decidí buscar una ubicación clásica, permitiendo únicamente, porque en este concurso la van a dar únicamente a favor de la puerta, únicamente ataque a mano derecha, pero sobre todo buscando dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una, que tengan buen ataque, que los caballos tengan trancos suficientes para ver a dónde van, algo que para ellos es novedoso, que puedan ver hacia dónde van y no haya sustos, y sobre todo poder jugar con algo detrás de la RIA, poder ponerles por lo menos un vertical o algo que tenga algo de gracia, tras la RIA, sobre todo pensando en el gran premio del domingo, de la Liga Hora. Antes de esta primera prueba, ya vemos la RIA instalada, con el número 6, con una barra. ¿La RIA va a estar activa todos los días? No, la RIA la van a dar en esta prueba de metro 45, obligatoria, con barra, y la van a dar en la prueba siguiente, la de metro 35, también con barra, pero con una opción. Van a poder darla como número 6 y un vertical a su lado, para que tengan las dos opciones. Y en el gran premio de metro 40 no van a dar la RIA. ¿Y en el gran premio de metro 50 cómo va a estar la SIT? ¿Cómo va a ser tu planteamiento? ¿Muy duro? No, bueno, no, muy duro no, principalmente por, como he dicho al inicio de la conversación, porque es metro 50, es una altura considerable, una anchura considerable, porque tampoco van a ser muchos caballos los que salgan a los gran premios, pero 20 más o menos, y pues tampoco puede ser un nivel de exigencia brutal por ese número de caballos. Pondré la RIA al final del recorrido, ¿vale? Para que tampoco genere, no abrir mucho a los caballos al comienzo o a mitad del recorrido, la pondré al final del recorrido. Y bueno, como siempre yo intento, lo que quiero es que los caballos vayan saltando de menos a más en cuanto a la calidad y al galope de los mismos, y sobre todo que lleguen saltando bien al gran premio y que tengamos un gran premio con un trazado bonito y que, bueno, que luzca, ¿no? Estamos seguros que así será. Muchas gracias y suerte. Gracias a ti.